Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces Los dejo solos y ciegos tantas veces Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Y un día después me la fomenta Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Y un día después me la fomenta Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol Y un día después me la fomenta Y un día después me la fomenta Y un día después me la fomenta Y un día después me da la venta Cuando menos piensas sale el sol Cuando sumas pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol 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 La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!